Andale, porque también nosotros tenemos unos derechos con eso Y reprimir, o sea, no dejarnos reprimir Basquear la sociedad, porque vivimos en una mierda Y reprimir, o sea, no dejarnos reprimir Y reprimir, o sea, no dejarnos reprimir Y reprimir, o sea, no dejarnos reprimir I'm really smart, never out of them I'm really smart, never out of them I'm really smart, never out of them ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.